Bueno, me acabo de terminar un panecito de estos que hacen en la herradura. Mi compa Chilo me los trajo. Gracias, viejo, por... De nada, es un gusto. Mi compa Chilo. ¿Mejor conocido como Chilo o cómo? Chilo. ¿Por qué Chilo? Porque mi hija es Isidro. Ay, ay, ay. Isidro y a los Isidros le dicen Chilo. Igual los exilios. Ah, o sea que mi compadre allá es el Chilo, pues. El Chilo. Agua fresca. ¿Cómo está, viejo? Muy bien, gracias a Dios. Emocionado. Y este... Pues por este evento, por esta charla. Estoy totalmente emocionado porque... Pues hablábamos hace ratito, yo y el compañero, de que las oportunidades llegan. Pero llegan no planeadas. Entonces, esta invitación para mí es muy importante. Es un privilegio estar aquí, primero que nada, pero... Más que nada, para el fin, pues, para el motivo que estamos aquí. Ánimo. Sea bienvenido, viejo. Gracias. Ahorita ya traemos hambre, ¿verdad? Poquita. Ahorita va a venir la comidita. Esa no se me quita. Oiga. No antes. Desfóndese, viejo. ¿Qué onda? Para que lo conozcan un poquito la raza. Bueno, pues, este... Mi nombre es Isidro. Isidro Lizárraga. Ay, a verga, es pariente mío, güey. Ey, Lizárraga de los de Cosará. Ándale. Y, pues, estamos aquí en esta oportunidad, por este medio, y haciendo el paso del mensaje en muchos aspectos, pero principalmente colaborando con la comunidad. Estoy muy emocionado porque mi intención o mi finalidad aquí es pasar el mensaje a nuestra comunidad de Culiacán, quiénes somos, qué hacemos, independientemente de la vida personal, la vida grupal. Yo soy coordinador de un grupo. Soy responsable de unos grupos de autoayuda, a los cuales, pues, yo llegué también afligido, con muchas adicciones, con muchas dependencias, me ayudaron. Y, pues, me preparé, me prepararon con la ayuda de mucha gente y armé unos grupos. Y hoy, pues, hacemos esa bonita labor. Ánimo. ¿Pero qué te llevó? ¿Qué te llevó a estar en los grupos? ¿Qué pasó en ti? Bueno, principalmente, yo ya venía con una vida desgastada en las adicciones. Ya venía muy frustrado, muy dolido, solo. Con una adicción, un grado de adicción muy fuerte al cristal. Cristal, marihuana y todo lo que pudiera... Perico, pastillas. Enajenar la mente, sí. Todo. De hecho, drogas sintéticas en Estados Unidos que probé también. Y, pues, llegué. Vengo deportado de Estados Unidos. Pierdo familia, pierdo todo. Y llego a Culiacán. Y en ese año había turbulencia aquí. Y, pues, con lo que me drogaba en Estados Unidos un día. Aquí me drogaba una semana. Entonces, yo caigo aquí en el 2009. Y me drogó todo en el 2009 hasta el 2010. Hasta que me invitan. Me invitan a fuerzas a vivir un proceso. Al cual yo no quería ir, ¿no? No quería ir porque, pues, el buen ser humano dice no tener conflictos, no tener problemas. Y su vida es un caos, ¿no? Yo decía que la droga no me afectaba, que no dañaba a nadie. Y alcoholismo también. Mucho alcohol, mucha cerveza. Y me invitan y acepto la invitación. Y decidí ir porque iban parientes míos que me invitaron de Estados Unidos. Y vivo ese proceso y, pues, me cambió la vida. Ahí fue donde cambió la vida. Me empezó a gustar. Me empezó a gustar sentirme bien. No me gustó el proceso. Porque el proceso va en contra de mis deseos personales. Duele. Va en contra de lo que más me gusta hacer. Entonces, pues, me duele. Me duele, me duele. Saber que tengo que dejar la adicción. Me dolió. Era una opción. O era anexarme. O era ir a ese retiro. Sí. Y, pues, fui. Fui. Decidí ir. Cambia la vida y empiezo a pegarme al proceso. Al proceso de cambio, pues. Proceso sanador. Porque es un proceso muy fuerte y muy diverso. O sea, tocas todos los temas. Todos los temas. Y no me gustaba. No me gustaba obedecer. No me gustaba que me orientaran. No me gustaba nada. Y, pues, me enlazo en los grupos y empiezo a recuperarme. Y al paso del tiempo, pues, me preparo. Me preparo para poder asistir a las personas que llegan con las adicciones. Y ya se va dando por sí solo el sistema grupal. Y es por eso que, pues, hoy contamos ya con 14 años de sobriedad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me decía un buen amigo. Él tiene 34 años en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y él me dijo, ni los cuentes. Usted no cuente ni su cumpleaños, ni los días que está sobrio. Usted solamente viva el día. No dañe, no lastime. Cuídese. Sea el vigilante de sus propios defectos. Me dio mucha flecha el amigo y me ayudó. Me ayudó a crecer. Y, pues, es como estamos aquí el día de hoy. Vamos a retroceder el tiempo. A los 12 años, 13, 14, ¿qué andaba haciendo? Yo radicaba aquí en Culiacán a los 10, 11 años. Emigra mi madre a Estados Unidos. Tiene que salir a trabajar. Divorcio. Que fue la clave de mi adicción. Voy a tomar un poquito el tema. ¿Familiar? Sí, yo vengo de padres divorciados. Para todas aquellas personas que creen que el divorcio no afecta al menor, sí afecta. Independientemente de cómo era yo, somos cinco hermanos. Los dos más chicos son acoples y los dos más grandes eran acoples. Yo me quedé en el medio. Yo soy el del medio. Y me quedé solo. Nosotros fuimos forjados por mi abuela porque mi padre y mi madre se divorciaron. Pero al yo sentirme afligido, esto lo comparto yo en lo que nosotros hacemos. Y solo. Vulnerable. Dije, pues si mi padre y mi padre, que son los que me trajeron al mundo, no me quieren. O no fue suficientemente grande el motivo. Entonces, ¿quién chingados va a querer? ¿Qué ando haciendo aquí? Y prontamente me invitaron a un toque de mota y que me hierva. Once, doce años, me voy a seguir a mi madre. A Estados Unidos. Ella ya estaba allá. Ya estaba allá. Tenía escaso tiempo viviendo en Estados Unidos. No me recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero ella estaba ya establecida. Entonces yo emigro a Estados Unidos en aquel tiempo. Y pues llego con ella. Ella para ese tiempo también ya tenía sus que veres con una persona ahí después del divorcio. Y ella estaba haciendo su familia. Entonces llego yo y reboto en su casa. Y me voy a vivir con la tía. Y cuando llego con la tía, pues había un mundo de droga, alcohol. Ahí había en la casa de mi tía. Oye, una pregunta. ¿Cómo te fuiste para allá? ¿Te llevaron? Crucé. ¿Pagaste? Pagamos, pagamos, pero muy poco. En aquel tiempo era muy poco. 300 dólares y cruzpedazos un brinco. Te estoy hablando del 90, 91, 92. Y iban varias personas. Íbamos yo y otros dos amigos. Dos amigos de la escuelilla. Y nos cruzamos. Pero sí, sí. De hecho, cuando yo la primera vez que me fui estaba la central vieja. Activa. Aquí en Culiacán. Aquí en Culiacán, sí. Entonces ya cuando caigo. Ahí agarré el camión y vámonos para allá. Y ya. Allá vivo por un tiempo. Casi. Llegas a la casa de tu tía. ¿Ves alcohol, sustancias? Sí, me engancho. Me engancho. ¿Con ellos? Sí. Con unos primos y con los amigos ahí. Porque era cotidiano que tomaran alcohol, pues. Pero obviamente las sustancias se fue dando. Conociendo amiguitos y la chihuahua. Y fui. En aquel tiempo había una droga. No había cristal todavía. Se llamaba Speed. Y ese Speed era todavía más adictivo que el cristal. Poco más sucio. Y después el Crank. Una droga que también como que se lavaba con acetón. No sé qué decían. Y también la consumía. Se salía por el poro. Y siempre andaba bien activo. Y pues era un mundo de adicción fuerte. Pues a la edad de 14, 15 años. Y desafortunadamente, pues, caigo en esa telaraña. Y difícilmente, pues salí hasta los 32 años que llegué a este proceso. Y radiqué en Estados Unidos muchos años. Allá fui un tiempo a la escuela. Viví, viví muy cómodo. Yo pensaba que nunca iba a volver a Culiacán. Me caso. Caso con una mujer muy, muy, este, muy mujer. Soy padre de dos hijos. Muy buena mujer. Sí, 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 sí. Un mujer. ¿A los cuántos años te casas? Me casé a los 17 años con ella. ¿Y ella? Ella tenía 18, yo tenía 17. Y tuvimos un tiempecito de novio de los 14 a los 17. Ella era de un estado de... De allá del sur. Muy buena mujer. Le digo yo a la gente que el único piretito en la casa era yo. Mujerón tenía todas las paredes blancas. ¿Qué te diré? En la esquina de la cama tu toalla. Tus guaraches volteados. Y comento esto porque desde la percepción machista o desde el machismo de uno dentro de la adicción, uno daña mucho a la mujer. Imagínate, yo llegaba con esa droga. Que salía el tufo a las horas de la madrugada queriendo estar con ella. Ella bien limpia con sus cremitas y la chingada. Imagínate la tortura psicológica de vivir con un adicto. Y esto va para el criterio de muchas mujeres que... Que aguantan. Sí, pues imagínate. Que aguantaba el aliento al alcohol. Qué asco. Sí, entonces a lo que quiero ir es que muchas veces enjuiciamos a las mujeres porque dejan al marido, porque ya no quieren, resisten a estar con el adicto. Con una persona, pues ponen que no sea adicto tampoco, pero que sea prepotente, mal encachado, que tenga una conducta fuerte, pues un carácter fuerte. Lo que la mujer calla. Cierra su puerta, se mete al baño y... Y nunca nos ponemos en los zapatos de ella. O sea, hablando en el buen sentido de la palabra. O sea, me imagino un cuadro ahí y... Ella, después de tú saciarte, ella ir al baño, llorar, bañarse. Sí, 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 sí. Y independientemente que te amen y que tengan un este... El afecto amoroso, pues. Por lo vivido, por el noviazgo, por los hijos. Todo lo que calla. Y uno ni cuenta se da. Yo a esa mujer, hasta después que nos separamos, me di cuenta del daño que le causé. Y te está hablando una persona muy machista. Que hoy, en lo que a mí me corresponde hacer en el proceso, yo quisiera que fueran todas las mujeres del mundo. ¿Cómo vive la esposa de un alcohólico? Hambres, carencias, celos. Golpes. Sí. Y esto va dentro de la adicción también. Nomás que para desgajar todas esas escenas, basta abrir la puerta de la casa aquí del vecino. O basta... Yo digo que... De 10 casas, en 7 hay adictos, hay alcohólicos, hay celos, hay problemáticas. Y los seres humanos nos negamos a resolver. Queremos que venga un milagro del cielo y que se le quite el alcoholismo perengano y que haga un cambio. Pero no. Esa madre es imposible. Tenemos que buscar la ayuda necesaria. ¿Para qué? En el caso mío, yo hoy, para llegar a la comprensión del daño que causé. ¿Cómo lastimé a esa mujer? Ahorita, te soy bien honesto, tengo una hija de 26 años. ¿De ella? De ella. Yo tú más tuve dos hijos. Ok. Yo cuando entro a los procesos, me hicieron concientizar de que si no estoy bien con esos dos hijos que Dios me dio, ¿cómo iba a tener más hijos? Y aparte, no los forjé yo, los forjé. Esa mujer se casa cuando me deja a mí y ese hombre forja a mis hijos. Yo a mis hijos tengo 22 años que no los veo. Ah. Si todo aquel cabrón que cree que la factura no se paga, carnal, por este pedo, se paga. ¿Con interés? Sí, más. Por eso la tensión a la enfermedad, o sea, ¿con quién te vas a casar? Entonces, son 22 años que y mi hija más grande no me habla. No quiere saber de mí, pero con justa razón. Desde ese tiempo. Sí, sí, sí. Ella todavía. O sea, mi hijo sí. Mi hijo es ingeniero industrial allá en Estados Unidos. Ah, si hablas con él. Sí, sí, sí. Tenemos comunicación. De hecho, con ella también, pero no está tan suelta porque está muy enojada, pero con justa razón. O sea, me acabé a su madre. ¿Ella le tocó ver cosas? No, estaba chiquita. Ella tenía 6 años. Sí me tocó llevar a la escuela, sí me tocó. Pero gritos y eso no le tocó. no, pero sí vivió mi alcoholismo. Lo que hizo esta mujer fue que un día me dijo así, con los huevos en la mano, ¿sabes qué tal día me voy a ir de la casa? Y yo andaba bien loco, porque si te vas te mato, hija de puta madre. Y me acuerdo que vivíamos en una casa de una parientona mía, donde el clóset estaba en orden. ¿Has de cuenta que de la ropa más chica hasta la más delante? Es un mujerón que me quedaba yo impresionado de su limpieza, nunca se cansaba, siempre le llevaba yo a trabajar y los niños bien peinados. Y con decirte que a veces me tenía la cerveza en el refrigerador para que no me fuera a la calle. Entonces, el adicto pierde todo en su afán de placer, de querer saciar el placer en la adicción. Y ese viernes me dijo, yo en mi viernes me voy. Para ese entonces ya ya yo había, me habían corrido de un trabajo, ya sus papás nos ayudaban y todo eso. Pero toma a los niños y se va, se lleva a los niños chiquitos y desde entonces yo no los veo. ¿Enfrente de ti lo hizo? No, yo me fui a trabajar y ya se fue. Lo único que faltaba en esa casa era en ellos. Me dejó todo. A la vez. Otra mujer posiblemente te hubiera sacado a ti, pues. Sí, sí, sí. ¿Era casa de ustedes? No, rentábamos en Estados Unidos, pero era casa de una parientona que rentábamos. Y cuando ella toma la decisión pues me pegué a la madre. ¿Tú cuando ella te dice no creías? Eso me lo dijo de frente. Sí, pero no creías. No, no porque la mujer muy en lo profundo de su ser vive esperanzada, a que hagamos un cambio. Nosotros como sus parejas, como sus enamorados, como lo, como su, como la, o sea. ¿Su hombre? Sí, su hombre. Ellas viven esperanzadas a que hagamos un cambiecito, pues. Y cuando ese cambio sucede, ellas se emocionan y le entran con más ganas. Le entran con ganas, pero yo nunca cambié. ¿Llegas tú del trabajo y cuál, la reacción, cuál fue? No, me impactó mucho. Desde ahí me caí una depresión profunda. La depresión y... ¿Era cuando empieza más tu adicción? Sí, se va la adicción de pique. Sí, no recuerdo los años, pero sí, sí fueron años muy fuertes. Y ya, me fui a drogarme, drogarme. No la buscaste ni nada. Sí, pero ella tenía bien definida su... Es una mujer de palabra. No, pues imagínate vivir con un adicto mentiroso, irresponsable. Eso sí, o sea, siempre abogó mi buen corazón hacia ella, pero ella siempre tuvo la esperanza del cambio y no fue el cambio así. Entonces ya caigo, caigo en las sustancias y... y... pues empieza, empieza el rollo a... a fluir y yo me voy a la depresión, ya me vuelvo con mi tía otra vez a vivir y hasta que caigo en una bronca, me deportan de Estados Unidos. De hecho, ella me estaba... me estaba arreglando los papeles. Estábamos casados y todo. Era una mujer recha y derecha y... y pues lo perdí todo. Entonces, me deportan y ya caigo a hacer este proceso. ¿Por qué te deportan? Por ilegal nomás, porque no tenía papeles. De hecho, te agarraron en la... Me agarraron con unos compañeros en el desmadre, pero no... no por una... Demanda. No por un delito. De hecho, estoy bien yo ya en el norte, pero caigo y como tenía un proceso de migración, me meten preso un tiempo mientras se arreglaba el proceso y ya después me deportan. ¿Te deportan y dónde te sueltan? Me sueltan por Juárez. ¿Y de ahí qué sigue para ti? De ahí caigo para acá, para Culiacán. Un año enterito. ¿Consigues dinero para agarrar camión para acá? Cosa curiosa. A ver. Adentro del bote, yo estaba en una parte de Nuevo México. Nuevo México, las cruces de Nuevo México y no me acuerdo qué otro... Texas. Cruces de Nuevo México y Texas. Y caigo ahí el bote, pero no saben de mí aquí en Culiacán. Y me acoplo con dos, tres y empiezo a jugar a la baraja ahí. Vamos a la baraja y por azares de la vida, en lugar de... Juegas en el bote por un jugo, por unas sopas o eso. Y yo le decía a un chavalo que estaba ahí que yo le daba a la tienda y que lo que iba a gastar en tienda que me lo depositara ahí porque no tenía gente. Un chavalo de Juárez. Ojalá y algún día lo pueda contactar a él. Me llevó a su casa, me atendió. Y ojalá y sea por este medio porque el vato, estoy agradecido con él pero no lo puedo contactar. Salgo del bote y ya ya salgo con una feriecita de lo que había ganado en la baraja. Con eso. Y con eso me fui a Culiacán. ¿Cuánto pudo haber sido en ese tiempo? 140 dólares. Ay, ay, ay. Esos 140 dólares y ya me vine y ya estando en Juárez ya contacté a mi familia pero con eso me vine acá a Culiacán. Entonces, caigo a este proceso y es cuando conozco a gente y empiezo a... En cuanto llegas a Culiacán ya... Yo llegué a drogarme y a beber. Sí, todavía varios años. Un año. Un año. ¿Conoces a quién? Al jefe. A mi patrón que es... Goni. A Goni. Primero conozco a su esposa. Yo caigo al retiro, ellos iban al proceso y de alguna manera me invita a hacer un detallito en su casa y yo emocionado fui. Fui, lo hice. Yo tenía poco tiempo en el grupo, dos, tres meses si acaso y conozco a la señora y la señora me da el trabajo y ya de ahí empiezo a trabajar con ellos. con lo que es... ¿Tú vives ahí en la herradura? No. ¿Tienes un cuartito o algo? No, yo vivo acá en... Hoy, en el presente vivo acá en... ¿El barrio? En Las Vegas. Ah, ok. Ahí donde tengo la agrupación ahí tengo mi habitación. Ah, ok. Sí, pero tengo este... Desde entonces pues obviamente ya he trascendido que he comprado un terrenito que ya compré un carrito porque toda la astucia dentro de mi adicción aprendí oficios y esos oficios me han ayudado a... a sobresalir pues. Entonces caigo a trabajar con ellos y referido a mis... referente a mis... a mis oficios me quedo a chambear con ellos. Y ya empiezo de alguna manera abro mis grupos y sigo trabajando con ellos. Cuando conoces el... el rollo este de... de lo que es la agrupación y todo eso no te sentabas en algún momento y te ponías así como que a querer retroceder. O sea, literal. Me gustaría regresar al tiempo, güey y haber conocido de esto cuando ya andaba valiendo verga con la mujer y mi familia. De hecho, retrocediendo el tiempo ella buscó la ayuda todo el tiempo porque cuando yo hablo de... de que era un mujerón es porque hablo de todos los aspectos. Todos los aspectos. Ella me tomó de la mano, me llevó a iglesias cuando yo andaba loco y... y algo bien triste fíjate dentro de la adicción la relacionaba con la persona que me llevaba a ayudarme en mi locura, pues. Sí, sí, se lo tipia. Sí, sí, ya llegaba al cantón y le ponía su regañada y... y... y su ofensa que no faltara, pues. Saberla sentir mal. Ella siempre buscó la ayuda. Ella siempre quiso que buscáramos la ayuda porque ella sí quería luchar por... ¿Por lo de ustedes? Sí, sí, porque fue algo bien bonito. Fue bonito también. Este... cuando yo la conocí pues la llevaba a la escuela y la traía. Vivía ella con una prima y... fue una historia muy, muy, muy bonita. ¿No trataste de hacer la adicta también? Eh... De ofrecerle, ey. Él fue lo único que me faltó. A la verdad. Lo único que me faltó porque... este... dentro de la locura del... dentro de los excesos de las sustancias pues te vas, te vas a todo lo que es la pornografía, te vas... eh... como buen adicto te vas a la pinche locura sexual. Este... ¿Qué sinceramente es lo que le engancha a la gente, va? ¿Eso es lo sexual? Pasa que el efecto que hace en el cerebro pues... la droga. Y... o se iba con su mamá o se quedaba ahí conmigo, o sea... Fueron años muy bonitos pero también... eh... que tuvo que aguantar ella la adicción de... de... este loco cabrón pues que... que la dañó mucho. Y hoy en día... ¿Te disculpaste ya con ella? Ya, ya hablamos, ya tenemos... ¿Cómo fue? Eh... yo salgo del retiro, salgo de la experiencia y... y busco la manera de... de... contactarme con ella. Y en algún momento por Facebook nos... nos contactamos y... y le pedí perdón. Le pedí perdón, le dije que... que estaba haciendo un cambio pero... no me alcanzan los años de sobriedad para... para resarcir el daño. O sea, perdonado estoy, pero... No... en ese momento no trataste de decirle la verdad, me gustaría... poder... intentarlo nuevamente. Ella estaba casada. Ah... Lo que pasa es que con la persona que ella... se casó, probablemente no sé si se casó, él... ese compa forjó a mis hijos. No, pues bien agradecida. Y dentro... y dentro de los... del machismo mío tengo que reconocer de que el vato se dejó que la greñe. Oye, pues... la chamaca no sé si es maestra y... está al frente de un corporativo y mi hijo es ingeniero industrial. A la ver... Entonces el vato y yo... O sea, cuando ella me decía oye, y la niña... una vez que hubo un incendio por allá le dije a la niña ya vamos a ir yo a mi esposo por ella. O sea, el vato se tomaba el tiempo de llevarlos y trajerlos. Entonces, ¿dónde quedo yo como machista? ¿dónde quedo yo como...? Como según el hombre. Sí, sí. No me resta más que... Agradecerle al vato. Y esto es de huevos. Oye, y se puede percibir, ¿verdad? Sí. Porque... el... lo que te puede causar personalmente es herirte. Herirte... Sí. ...el orgullo, pues. No, no, pero... ¿Cómo, cómo? O sea, estamos hablando de eso y... y me pongo en tus zapatos porque... el día de hoy yo como padre... compa... yo no quisiera fallarle. ¿Para qué otro verga, compa? ¿Quién le va a llevar a la escuela? O sea, ¿quién le va a festejar en el kinder sus... sus bailecitos? O sea... sus 15 años. Oye, mira, cuando me case me va a entregar él y la verga, no. Oye, y fíjate... ojalá y no dé el tiempo para... hay una anécdota ahí también de una relación que yo tuve con una compañera. Pero en el caso este, pues el vato... Y no, espérate, todavía le da... da margen el vato a que el chamaco me hable. Sí, comunica. O sea, le digo, es tu papá, déjale, güey, háblale. Y yo y el chamaco nos hablamos. O sea, todos los días en la mañana me manda un mensaje. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo va tu trabajo? O yo le hablo a él, pues. Y le bromeo y le mando fotos de la chamba. O sea, y estamos bien. Estamos bien. En algún momento nos vamos a... Si Dios quiere, güey. Nos vamos a topar. Y pues ya le pedí perdón, ¿no? Ya le pedí perdón. Él está guiado por ellos también por papá y mamá en la cuestión religiosa. Entonces, el morro sabe qué pedo, pues. Entonces, en esa reparación de daños, pues, pues también la chamaca es la que sale, sale más, más dañada aquí. Mi hija. Es la más grande, dices. Es la más grande, sí. y a lo que quiero, donde quiero aterrizar yo es que, es que no pagas materialmente, no pagas, pagas una factura muy fuerte por la pinche adicción. O sea, yo quería morir con esa mujer. Sí. El que va a morir ahora es mi compa. Él se encargó de hacer el mérito. Entonces, esa madre está fuerte, pues. Pero, pues, ojalá y también algún día me toque tenerlo de frente y agradecerle. ¿Qué le dirías al vato? No, pues, este, independientemente de cualquier cosa, de lo circunstancial, pues, usted le diera las gracias. Sí, porque, imagínate, volvemos al tema, el tema emocional de ellos. Timor, el chamaco, un día lo necesitó y el vato llegó y lo apañó. Timor, el chamaco se vio en una situación y el vato estuvo ahí. Pero son mis hijos, o sea, no dejan de ser mis hijos. Y, y pues, agradecerle, darles las gracias, porque sí es. El lazo, ¿verdad? Mira. El vínculo. ¿Cómo es la, la vida? ¿Cómo es la, las situaciones? Porque, hay, hay, hay casos, ¿verdad? Donde, la mujer no permite que los hijos de su primer matrimonio se relacionen con el nuevo matrimonio. Sí. Y los, atiende la abuela, se quedan con la abuela de la mamá del papá, tal vez, y, y hay esas, esas cosas. Y en lo personal, yo he tenido la plática esta con mi mujer anteriormente, ¿no? Ya está definida, gracias a Dios, pero, hablamos sobre este tema muy profundamente. Qué bueno. Le dije yo, la neta, le dije, si, tú para mí, le dije, ya estás embarazada. no sabía ella, pero yo, yo, no tenía un papel con qué demostrarlo, pero yo en mi, ¿lo percibía? Sí, en mi ser decía, ya la embaracé, porque yo, el día que, que lo hice, lo hice con esa intención, y cargué esa energía, y, vámonos a la verdad, Dios mío, ayúdame, porque, es una mujer muy buena, y es lo que necesito en mi vida, para poder darle más para adelante. Y así fue, viejo. Entonces, en transcurso de decir la chingada, sale embarazada, en, teniendo un mes de novios, de novios, fíjate, me la traje yo, arre, y le dije, ir a empezar, le dije, yo no quiero que, yo no la voy a cagar contigo, le dije, así, de hombres, yo no la voy a cagar contigo, ¿por qué? Porque yo quiero, que mis hijos, crezcan conmigo, le dije, que tenga, a su papá y a su mamá juntos, siempre, sí, ¿pa' qué? Pa' que ellos, nunca se estén quejando, de que, ay, mi papá, mi mamá, pelean, y la chingada, va a haber detalles, son relaciones, como todo, tiene que haber, pero en sí, ellos no pueden crecer, sin su papá, o sin su mamá, yo también, el día de mañana, que tú la cagues, ya, voy a ver, cómo chingado, vamos a arreglar, pero, tú tienes que estar, junto conmigo, ¿por qué? Porque esto es, algo que yo aprendí, con la separación, de mis papás también, te pega, te pega, y te pega mucho, yo ya estaba grande, viejo, yo ya estaba grande, yo esto ya lo trascendí, y lo cuento, cada vez que se toca el tema, porque, cada vez, nos liberamos más, y, sé que mucha gente, se puede identificar con esto, y puedo aportar, un granito de arena, tenga la edad que tengas, viejo, la separación de los papás, pegan, aunque tú ya no vivas con ellos, estés casado y todo, eso pega, ¿por qué? Las convivencias, ya no van a ser las mismas, si uno cae, otro cae, si Navidad, Año Nuevo, por así decirlo, socialmente, hablando, en el sistema va, son las que siempre se reúnen, la familia, pero el día del padre, el día de las madres, unas vacaciones, en la casa, viejo, que llegas a visitar, y que nomás está mamá, o nomás está papá, y llegan todos los hermanos, bueno, eso fue la parte que más me pegó a mí, en mi vida, y lo trabajé machín, créeme, lo trabajé, y ya, gracias a Dios, ya estoy bien, entonces, es bien fácil decir, voy a tener un chamaco yo, que porque es una bendición, que porque es una chulada, que porque esto, no, no, profundiza, profundiza, yo quisiera que agarraras crías, en este, en este capítulo, y que profundices, el día de mañana, que tú quieras tener, tus hijos, trata de buscar una buena mujer, o un buen hombre, que por X o por Y, no se desesperen, ni se separen a la verga, y andan los chamacos rolando, y ahorita, la estadística, está muy alta, muy alta, muy alta, este, cada, yo pienso que, yo, yo, mis estudios locos, que yo hago, porque yo, yo trabajo en el, o sea, lo que nosotros hacemos, en los grupos, es tratar gente, cada 22 días, llega una persona, a punto de divorciarse, con dos hijos, y una persona, que el marido, se lo acaban de matar, con tres hijos, cuatro, cinco, broncón, y, 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 y dices, tu hijo de la chingada, el niño que sabe, el niño que sabe, del rollo que está pasando, ahora, si, si fue violento el rollo, si pasó el accidente, lo que sea, es traumático para ellos, y todavía nosotros, le damos, el tiro de gracia, con, con, con dejarlos solos, entonces, ahorita, la estadística es, yo pienso que, entre los 18, y 22 años, yo pienso que, de 100, unos 40, matrimonios fracasan, y los otros, y los otros, van a fracasar más adelante, y la neta, no es por acá viejo, pero, se me hacen poquitos, sí, sí, oye, uno lo mira, y, bendito va, las parejas que fracasan, sin tener hijos, bendito, ese es otro rollo, está mucho mejor, y, pero, sinceramente, tengan cuidado plebes, el noviazgo, es difícil viejo, imagínate, vivir, juntos, donde ya ves defectos, todo piensas que, ah no, y se ve bien bonita, y paso por ella bien guapa, y vamos y cenamos, y que, besamos, y que vamos a lo otro, hotel que vamos a estudiar, ya cuando empieza, ay mija, se levanta con las greñas, para arriba y para abajo, pinche maquillaje, todo feo, que se, a ver, le apesta la boca, cuando se levanta, un pedo bien gedion del hombre, los tenis, para arriba y para abajo, calzones, todo, ya esa madre empieza, a la verga, ya cuando, los humores, imagínate, yo le digo, yo tengo, hay jóvenes en el grupo, y hay jóvenes muy allegadas a mí, que yo las vi crecer, de hecho, yo tuve una relación, donde una, dentro de lo grupal, una compañera, tenía cuatro hijas, ellas llegaron chiquitas al grupo, y yo pues, yo las apoyé, o sea, nos apoyamos mutuamente, porque, yo ahí, saqué, conocí, son cuatro niñas, hombre loco, pedazos, te hacen pedazos, te hacen pedazos, con una sonrisa, con una, y yo les digo a ellas, que cuando conozcan a un muchacho, que se vayan hasta la cocina de su casa, hasta su cuarto, y mira como tiene, pero principalmente, como trata a su mamá, digo, tú ve y está bien, si está bonito el chamaco, y la chihuahua, tú, tú ve y, pero fíjate cómo trata la gente afuera, cómo trata el tráfico, cómo trata sus hermanas, y a cómo las trata ellas, te va a tratar a ti, acabo, pum, se cae la, la, sí, sí, el pedestal, sí, sí, porque, y ya miras que el pinche cuarto está acá, y el, y al rato anda con un, un calcetín tirado, o uno de uno, y otro de otro, o sea, entonces, es, es, es importante saber que, con quién nos vamos a relacionar, el, 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 el rollo está muy cabrón, en, en este, en el sistema cotidiano, pues, pero, pues imagínate, yo creo que, que el alcoholismo está incrementando, las adicciones, las dependencias, eso, eso se está viendo mucho, de las dependencias, el ser codependiente, esa madre, yo dije, merga, cuando yo no, pues yo ya estaba grande, ya tenía como unos, hace poco, unos 27 años creo, tengo 30 ahorita, un morrón, que, que, supe de este, de este término, codependencia, que es esa madre, dependencia, dije, pues, si depender de algo, un carro, algo material, me, no, en pareja, a la verga, dije, yo, como está el pedo, y me empecé a empapar de información, no, pues resulta ser que, la mujer, aunque la golpee, no se puede ir de con el hombre, que el hombre, aunque le pongan el cuerno, no se puede ir de con la mujer, en gato, madre, como está ese pedo, y son, muchos los casos, viejo, o noviecitos, noviecitos, oye, la juventud, o sea, que, sin él me muero, y si, yo te puedo decir, que a nosotros nos llegan casos, donde el papá, o los padres, están batallando con la hija, o con el hijo, donde ya, en aquel tiempo, pues ya se cortaban, ya hacían otro tipo de, se laceraban, sí, y cuando estábamos así, así como estamos ahorita, en la charla, o en el trabajo personal, o confrontativo, dentro del proceso, del retiro, o de la experiencia, me decían, es que estoy así, porque, perengano de tal, no me quiere, me cambió por otra, niña, tu madre, pero, y es una niña, pues de 13, de 13, 16 años, presentable, bonita, y miro la foto, el chaval, y digo, y pues, por eso me corto, porque, y dices tú, el problema de ellos, que tú crees, que no es problema, es un pedón, lo que para nosotros hoy, es un problemón, tal vez, para ellos, lo dimensionen de esa manera, y ya van al retiro, este, se les da el tratamiento, se trata, y, y se les previene, porque el proceso, para los jóvenes, dentro de los grupos, es preventivo, es para que no se lastimen, a corto, a largo plazo, y, 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 si, viven el proceso, tal vez, jugueteando, los invitan, de una manera, engañosa, van y lo viven, pero yo te garantizo, que en cuatro, de cuatro a cinco años, ese proceso, les va a servir, porque ya no cualquiera, les va a hablar al oído, y yo te hablo, de, de, de las, de los vínculos, que tengo yo, con, 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 con la, con mi pareja, la persona, que era mi pareja, y con compañeras muy allegadas, que quiero mucho, que he visto a sus hijas crecer dentro de los grupos, y que, que tienen un respeto, y podemos hablar del tema, y obviamente, pues uno las protege, porque, porque han, han crecido dentro del sistema grupal, y, y nos, o sea, ya llegaron los 18 años, 19, 20, y dices, tú, cabrón, ahí la llevo, como que, si hice buen trabajo aquí, en, en la sugerencia, porque, pues no, no están con un individuo, que se droga, o sea, ya saben elegir, ya saben, por eso, eh, yo a este, a esta, a este punto de la charla, yo le quiero agradecer a usted, por, por, por esta oportunidad, porque, eh, basado en lo vivido, eh, decirle a las, a los, a la gente, a la, a quien nos, a quien nos, a quien le toque ver esto, eh, que hay alternativas, que hay alternativas, que hay grupos, que los grupos son buenos, sí, tenemos detractores, no, hay gente que, que no está convencida de esto, pero también hay gente que no quiere verdaderamente ser honrados consigo mismos, o sea, no quieren, no quieren enfrentarse a su desgracia, no quieren enfrentarse a sus conflictos, a sus demonios, los grupos, es una alternativa como la iglesia católica, como la iglesia cristiana, los grupos son, para mí, hoy en día, la mejor alternativa que pueda haber, porque, es un proceso preventivo, sanas, te desfogas, sueltas, y, y, y decirle a las, a quien necesite, quien necesite de esto, que hay grupos, yo, eh, sin vanagloriarme, pues, tengo un cuartito así, en la palma, anabolato, un grupo, bueno, yo soy responsable, no más del nombre, ahí hay gente que lo trabaja, en la reforma angostura, en la casa ejidal, tenemos un grupo, en Guamuchil, en la colonia de las Garzas, tenemos otro, otro, otro local, donde, donde, donde a base, eh, a base de sacrificio, de todos los compañeros, de la comunidad grupal, tenemos abiertas a sedes, para quien lo necesite, madres de familia, madres solteras, no necesariamente, para la adicción, todos se llaman así, grupo, mi grupo se llama Nueva Generación, los grupos que yo soy responsable, Grupo Nueva Generación, Nueva Generación, y así estamos también, en, en Facebook, en redes, pero, eh, no en manera de publicidad, quiero que quede claro esto, no, quiero que, que esta oportunidad que usted me está dando, para mí es, es para que sepan que no están solos, y que, dentro de los grupos, hay muchísimos, habemos mucha gente preparada, pues, y que mejor preparada, que la, que la, el, el umbral de sufrimiento que pasamos, pues, imagínate, yo le digo a mis compañeros, sentarme en un escritorio, y decirte que tengo veintitanzos años sin ver a mis hijos, y mi depresión, y mi soledad, y mi tristeza, pero yo, tuvo que ser así, para yo poder dar ese testimonio, y no estoy hablando de temas religiosos, estoy hablando en términos reales, y todavía, después de haber pasado el sufrimiento, y llegar a la recuperación, porque la recuperación cuesta mucho, esto de los grupos, o el sistema grupal aquí en Culiacán, el crédito es de mucha gente, mucha gente que se la rifa, se pega en la madre, se acaba vehículos, gente que, que aporta mucho a los grupos, gente que nos apoya mucho a nosotros, entonces, es algo que se ha hecho, y también, sin vanagloriarme, fui, fui este embajador, el sábado pasado, hicieron un festejo, de treinta y tres años, que inició el programa de cuarto y quinto paso, que es lo que nosotros hacemos, y una persona, un conocido mío, contactó a esa persona, y le dijo, habla con él, con el padrino Chilo, y él te va a representar Sinaloa, dile que vas de mi parte, entonces, ese festejo estaba, participaron 20 países, Portugal, Brasil, este, todo centro y Sudamérica, estamos en el programa de cuarto y quinto paso, y cabe decirlo, porque para mí es un orgullo, porque yo defiendo estos grupos, por lo que les estoy platicando, yo aquí me aliviné, yo aquí recuperé la confianza, principalmente la confianza mía, y después la de otros, entonces, me tocó el sábado, el sábado 15, el sábado, sí, fue el día del padre, el 16, el 15 en la noche, vía Zoom, participaron 32 entidades de México, 14 estados de la Unión Americana, y 18, casi 20 países, y aparte, hacemos, ya el proceso, se hace, no sé qué, en Urepecha, en Maya, ya el proceso, de cuarto y quinto paso, se hace, está traducido, en otros idiomas, en dialectos, en las comunidades, estamos bien fuertes, ahí lo voy a mandar una imagen, un ratito, y a mí me tocó presentar, no me sentía digno, pero, lo platiqué, lo platiqué con mi padrino, y me dijo, no, es que, estás ahí, y sí dimos el mensaje, que aquí en Sinaloa, estamos operando, porque este, este sistema grupal, en el caso mío, como responsable de estos grupos, yo soy una institución, sin fines de lucro, como tú puedes ver, yo trabajo, tengo mi chamba, y estoy en deuda, con el proceso, ¿qué necesidad tiene de andar? No, si se cobra, si hay un, si hay un cobro, pero es para, para pagar los locales, para pagar los vehículos, es que se invierte, se invierte dinero, y la gente, hacemos rifas, este, la gente mete abasto, ya, ya, hay mucho conocimiento sobre esto, y nos tocó representar, pues, y lo menciono, ¿por qué? Porque estamos, es un fenómeno, que está avanzando, y, y, y en algún momento, la gente, o los seres humanos, postergamos, ¿sí? Dejamos que llegue más el dolor, nos laceramos más, sufrimos más, cuando alguien toca tu puerta, y te dice, güey, vamos a vivir el proceso, regálate tres días, y, y, como te digo, yo tengo muchos detractores también, pero yo también tengo una reputación, porque, porque estoy agradecido con el proceso, y cada vez que yo, hago el proceso, o se lleva a cabo una experiencia, eh, me gustaría que más gente viviera, más mujeres, eh, aquí en el ámbito, donde nosotros vivimos, eh, la vanidad, la narcocultura, la prepotencia, sí, lo irrespetuoso que somos en veces, sinaloense es muy hospitalario, tiene un corazón sote, pero eso nos opaca en veces, nuestra prepotencia, nuestra neurosis explotada, pero, pues, como, como a mí me invitaron, pero yo decía que no tenía nada, entonces, eh, eso, eso para mí, esto para mí tiene, tiene mucha importancia, porque, porque a quien le llegue el mensaje, eh, en Culiacán habemos casi 40 grupos, y al grupo que vayas, te van a dar la atención, y yo soy revolucionario de estos grupos, me gusta defenderlos, porque, pues, ahí, ahí es donde yo me siento bien, o sea, hoy me siento bien, gracias a los grupos, hoy no bebo, hoy no consumo, trato mejor a las mujeres, trato mejor a, el vínculo que tengo con, con, yo le digo que son mis hijas, todas las, y si son mis hijos espirituales, ¿no? Porque la misión, en términos espirituales, es que tú eres solamente un conducto, pero también, el jefe agarra conductos muy aferrados, porque, en el caso mío, yo lucho por mis grupos, lucho mucho porque, ¿qué sientes viejo? ¿qué sientes tú cuando, el grupo, se está llenando, que el grupo, hay más compañerismo, y todo ese rollo? Pues mira, eh, se cumple el cometido, se cumple la finalidad del grupo, y del programa, ¿sí? Porque nos basamos en el programa de Alcohólicos Anónimos, pero, de ahí sacamos el extracto, del cuarto y quinto paso, pero, sí es importante porque, esa gente esa noche no va a beber, esa gente en esa noche no le va a explotar la neurosis, no se va a deprimir, y ahorita, la depresión está matando mucha gente. Oye, yo siento que la depresión, se, se disparó, se disparó, por las redes sociales, y, neta, yo estoy sorprendido, por todo, lo que, puede pasar en tu cabeza, con las redes sociales, tienen que tener, mucha capacidad, para que cierta información, no les afecte en su vida personal. Y, y esa capacidad, ¿de dónde la quieres? Si estás forjado en la calle, así en la colonia, o sea, y por eso, hace ese efecto, la red social. Y, no estoy, no estoy menospreciando, todo lo contrario, porque el día de hoy, este, esta, este podcast, eh, es positivo. O sea, yo, yo, en el momento que usted me dio la oportunidad, dije yo, no lo voy a desaprovechar, porque, se malutilizan las redes sociales. Entonces, si no hay la capacidad de entendimiento, ¿a dónde te lleva? Si ahorita miras aquí, y miras que tu prima está en, en, en Nuevo Vallarta, y tú ya le picas las costillas al marido, oye, mi hijo, mira, yo también quiero ir, y también quiero el bikini que trae mi prima, y aquel, o el pico y la pala, aquel navegando el peso, y las inscripciones del plebe, ¿sí? Por más estable que estés, por más, eh, afluencia económica que tengas, hay gastos, y hay gastos, que cuando menos piensas, gastos hormiga, que tú lo sumas a la semana, ya son 5, 15 mil pesos, ay, si eres asalariado, ya empieza el conflicto, carnal, eso es en una parte, ahora, en, en otras tantas, en otros tantos temas, y, y pues, es, 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 es donde yo, eh, quiero, eh, poner en claro esto de que, de que buscar la ayuda no es mala, pues, y de que hay lugares, a mí, en lo personal, eh, yo respetando la autonomía de todos los grupos, pero, en mi caso, a mí basta que una persona llegue, y que me diga, quiero ir al retiro, y yo lo llevo. Lo apoyas, ¿no? Sí, así tenga que poner en mi bolsa, así, así me tenga que costar a mí el proceso, porque, eso me hicieron conmigo, entonces, hay un chingo de raza, ahorita miramos, en, en el, en el caminar aquí, entre aquí, entre los pinos, y, y, o sea, colonias aquí aledañas, al, 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 uno, dos con la cobija en la mano, otro con un carrito, yo, yo, dentro de mi visión, y como te digo, desde mis estudios locos, ¿qué hago? En cinco años no vas a ver tres, vas a ver treinta, ahí bañándose en la fuente de la lomita, y nadie no hace nada, ahora, las drogas modernas, nadie sabe cómo actúan, nadie sabe cómo, cómo interactúan en, en la mente humana, ¿y quién los sigue? Nuestros hijos, nuestros hijos, ah, por eso es importante, este pedo, pues, por eso yo te agradezco, que me dices esta oportunidad, porque, y más aquí, dice que uno no es profeta de su tierra, así lo es, cuando uno tiene la disposición y el corazón para, para apoyar, sí lo es. Tú, con el corazón puedes lograr muchas cosas, sí, sí, hasta, si no tienes para comer, activas eso, y te llueven bendiciones, sí, y fíjate, nadie no hace nada, porque el sistema está bien, está bien corrompido, pues, y como te digo, yo no me, yo soy moral, o sea, soy un ser humano común, pero tengo la necesidad de servir, porque a mí me sirvieron, a mí me ayudaron, y el pedo es que entre esos compañeros que vamos a ver ahí, va a estar un tío, va a estar un primo, va a estar no sé quién, y nadie va a ser, ahora, nos vamos al punto del adicto, la mamá de ese vato, como eso, la mamá, por más cabrones que seamos, en cuanto oye la chapa que entramos, la mamá descansa, y sale desde su corazón un sollozo que dice, gracias señor, me escuchaste, uno dice que, cuando uno dice, ay Dios mío, ayúdame, el jefe te está oyendo, y te ayuda, pero si tú te quieres ayudar, y el, y el, la, la plegaria, perdón, el ruego de la madre, las madres son antecesoras del jefe, el jefe las escucha, entonces, tú oye, entras por tu habitación, y la jefa descansa, y a veces ni quieres salir a saludar, ya llegaste, no, se queda callada, porque ya sabe que estás ahí, pero imagínate, ahora, ver, ver cómo estamos avanzando en ese aspecto, y, y nadie impone alto, si, si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién? vale más, compadre chilo, que lo siga haciendo, viejo, y no es como que te esté dando una orden, no, es algo que, que tú espiritualmente, te está alimentando cada día, cada granito, cada persona que va, es un alma lograda, y no, y se siente bien bueno, te digo porque, yo lo he experimentado, y para mí que el Hermes esté con nosotros trabajando, para mí que el Carlos esté con nosotros, que esté muy bien mi socio, yo, su hermana, que somos los que estamos ahorita, el chango cerote que está trabajando con nosotros también, para mí eso me llena, fíjate, me llena porque, en algún momento uno lo visualiza, y vale verga a quien se acerque, si tú eres buen líder, puedes hacer que esa persona cambie, y aquí se tocan todos los lados, espirituales, se tocan familiares, económicos, y lo que yo pueda aportar, porque al final de cuentas, eso a mí me satisface, muy profundamente, espiritualmente, a mí no, no, como lo que usted está haciendo ahorita, es una labor, titán, porque, el universo, la vida, Dios, la fe que opere, en la vida de cada quien, no se equivoca, entonces, el hecho de haber coincidido, de algún modo, y eso, o sea, se está contribuyendo, a algo que, que pues a mucha gente, le va a ayudar, y eso yo le dije ahorita, a mi antecesor, le dije, ¿sabe qué? es que yo no, yo vengo con esa intención, no de promover, ni de hacer mercadotecnia, sino de que sepa la gente, que a través de este medio, y de esta popularidad, podemos hacer algo por alguien, y créeme que hemos funcionado, machiniego, hemos, nos han enviado mensajes, comentarios, en los videos, fotos, videos, de todas cosas, compa, y no nomás de México, Estados Unidos, para allá, para Colombia, Nicaragua, El Salvador, Chile, muchos lados viejos, se ponen a la orden, decirnos, muchas gracias, su video, sus videos, me están ayudando mucho, antes consumía, ahora ya estoy trabajando, en ello para no consumir, ayudé a mi papá, mi mamá, entendía ahora la enfermedad, una bola de mensaje, y dice uno, verga, estamos haciendo las cosas bien, sí, lo que pasa, es que también el adicto, en un, en un estado emocional, fatal, nos sentimos solos, y cuando oímos, el testimonio mío, desde como, yo ocupé una patadita, nomás para salir de la adicción, este, pero el precio que tuve que pagar, y que estoy pagando, entonces probablemente, como yo haga 100 cabrones, en Estados Unidos, en otros lados, y sea, y si yo pude, ellos también pudieron, y aparte la clave, la clave, porque yo caí al grupo, yo no quería ir al grupo, yo fui obligado, y, y, y siendo que ahora, y, quiero vivir dentro de un grupo, quiero vivir este, el, seguir tocando la plenitud, porque el programa, te da una estabilidad, donde, deja tú, si tienes o no tienes, para comer, te sientes a toda madre, y puedes mirar fijamente, a los ojos a alguien, y puedes, eh, dar lo poquito que tienes, no te enojas, no te exaltas, o sea, en ciertos aspectos, sí, cuando me sacan el tapón, pues todos, ¿no? Tenemos el, la conducta, pero, pero es diferente, cambias el comportamiento, o sea, yo de ser una persona machista, a más no poder, y en veces me sale la perchita, poquito, no creo, me sale el humorcito, pero, a tratar diferente a otros, entonces, ¿cuánta gente no quisiera, que los tomaran en cuenta, que, escuchar algo similar a su vida, pues, entonces, cuando, mandan el video, toman, dice, pues es que también hay mucha gente, que está viviendo lo que yo viví, y asimilan su vida, y, pues, afortunadamente, logran, eh, compararse, y empezar a, a buscar sanación, pues a buscar la sanación, que cuesta mucho también, mucho trabajo, viejo, como consejo, como consejo, enseñanza, ¿qué le dices a la gente? Hijo de la chihuahua, como sugerencia, que te salga del corazón, que hay que saber esperar, hay que saber esperar, en la fe que opera en tu vida, por decir así, yo, yo no soy religioso, ni católico, pero sí creo en Jesucristo, yo, yo le digo a mi gente, trilladamente, y son palabras trilladas, donde yo me pongo en la junta, y le digo, jefe, tú, tú mandas, ¿sí? Este, saber esperar en Dios, es bueno, nosotros, por, por nuestra cultura, no, ya, ya no es, ya no es, no más en Sinaloa, en todo el mundo, la gente quiere que las cosas se den, rápido, y cuando esperamos en el jefe, y cuando esperamos en Dios, las cosas llegan, y llegan bien pagadas, así es, no desesperarse, no desesperarse, en la fe, que es lo que, es lo que gobierna y manda, este, yo lo practiqué, yo quería que todo se me diera, después de dejar de beber, yo quería que todo, no, me ha costado muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, y ahora lo disfrutan, y ahora lo disfrutan, ¿no? Sí, sí, disfruto porque, eh, puse el cernidor, ¿sí me entiendes? Desde amistades, desde, ideas, filosofías, o sea, hoy vivo tranquilo, hoy vivo tal cual soy, pues, ya no ocupo lujos, no ocupo esto, no ocupo el otro, y, y eso me ha llevado, me ha llevado a, a tener un poco de autenticidad, pues, o sea, de ser nato, y vivo tranquilo, vivo tranquilo, este, la lucha, este, eh, estoy preparando, más adelante para, para tener un matrimonio, también ando, ánimo, en, en búsqueda de, de comprarme mi casita, ánimo, Dios me ha favorecido, en muchos aspectos, pero sé esperar, sé esperar, todo llega, todo llega, y llega en el momento preciso, llega, yo digo que Dios paga el 100 por 1, así, y, y paga con intereses, pero, agua fresca, pero también te tumba el crédito, también te, está bien cabrón, y en términos, en principios espirituales, y, está muy cabrón ir, ir correcto, pero sí, no se puede rascar la perfección, pero sí, puedes ir, puedes vivir bien, y este, y pues bien agradecido con usted, y con su equipo de trabajo, también, quiero hacer, igualmente, quiero hacer hincapié, en, en decirle, que el crédito, de todo este sistema grupal, no nomás es de nosotros, como líderes, es de, gente que está detrás de nosotros, que lucha, y trabaja mucho, este, quiero, quiero ponerlos a ellos, en primer lugar, porque, tanto Dios nos pone, a nosotros para servir, a través de nuestro dolor, de nuestro servicio, como los pone a ellos, para, para nosotros crecer, entonces, el crédito es, para todos, y al grupo que vayan, lo van a atender, y es un proceso, pues que, que va a ayudar mucho, ¿no? Oye viejo, tu capítulo, lo más probable, que lo estén viendo tus hijos, viejo, ¿tú crees? Sí, lo percibo, lo intuyo, ¿qué les dices? Que me perdonen, y que en algún momento, este, valdrá la pena, el, el, el esfuerzo, este, y pues, a dar lo mejor, a dar lo mejor, este, algún día voy a, a confrontarlos, y, y por pedirles ese, ese perdón, arrodillarme ante, ante ellos, aunque, pues, yo sé que va a llegar ese momento, y va a estar muy cabrón, va a estar muy cabrón, deja que fluya viejo, deja que fluya, sí, lo dejaré que fluya, pero, sí, sí me pongo a temblar, no creas que no, de hecho, ahorita estoy viendo también, el, el rollo ese de, de, a ver si logro ir para Estados Unidos, pero, no en plan de, de, de quedarme ahí, ni nada, sino ir a ver con ellos, y, ponerme en paz con ellos, y si algo le pido a la vida, sí, es que algún día, esa mujer, viva el proceso que yo viví, y que me pueda perdonar, desde las entrañas de su corazón, y mis hijos también, ¿qué chilo sería? Ese día yo le riendo cuentas al vato, eso es lo único que le pido a Dios, ya no le pido, no le pido nada más, le pido a Dios que esa mujer sane, el daño que yo le causé, y se lo comento a mis, es algo que, que imploro, que le pido a Dios, y que mis hijos también, ¿qué le hace que ya no estén conmigo? ¿qué le hace que? ¿verdad? pero, pero sí, sí, la factura, por la adicción, por el alcoholismo, por las dependencias, se paga muy caro, agua fresca, se paga muy caro, muchas gracias viejo, Dios te bendiga mucho, gracias a usted, y algo que tengo que reconocerlo, es que es de hombres, es de hombres reconocer eso, que estás diciendo, la neta, no hay otra cosa, porque, el dolor es tan grande, que a veces, hasta los hombres, nos quebramos, y feo, pero, hay que reconocerlo, y hay muchos que, no saben ni cómo hacerle, es de valientes, muy valientes viejo, y, y este, no haciendo ningún mérito, sino, llegas al punto de entendimiento, donde dices, es lo correcto, lo que se tiene que hacer, así, yo gracias, yo agradecerle a usted, y a todo, la coincidencia, ánimo, todo lo que sea, gracias a Dios viejo, y es un privilegio, conocerlo también, este, yo le digo al compañero, que rara vez, miro las, las, las redes, porque ando, ando movido, hay que sacar para la papa, pero, lo voy a seguir, voy a empezar a seguir, para que guache, hay muchas cosas, chila, muchas gracias, y, este, que Dios nos bendiga, y que Dios nos ayude, amén, amén, muchas gracias por todo, pues, hay tap, le va a dar, la invitación está abierta, ustedes ya saben, por dónde darle, búsquenlo en las redes sociales, como, Grupo Nueva Generación, Culiacán, Sinaloa, así nomás, ocupan ayuda, no la piensen, psicólogos, psiquiatras, tan, 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 donde ustedes gusten, pero en esta ocasión, es un grupo, donde se hacen retiros espirituales, y muchas cosas, que, pues, los van a ayudar a sanar, si tienen algún problema, ¿verdad? Salud para todos, bendiciones, aquí andamos al chingazo. Muchas gracias. Vámonos. Está bueno el hambre, viejo. Sí. ¿Cómo la viste? Sí. ¿Eh? No. Gracias a usted. ¿Eh? Ánimo. Provecho. Gracias. 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 Gracias.